hola muy buenas a todos y ya que estamos en este primer vídeo del poli bridge 3 el juego no lo conocéis el 1 y el 2 que básicamente es tienes que hacer una especie de puente que aguante lo que es la tensión y el peso para que luego un vehículo pueda pasar hay algunos obstáculos adicionales como por ejemplo pues tienes que hacer que se eleve para que pase un barco o que no sea demasiado alto para que cuando pase el avión no te destruya el puente y ese tipo de cosas vais a ver que hace falta ser aquí un poquito ingeniero también ingeniero de la nasa así que nada como siempre aquí los mejores momentos mejores o las soluciones más inteligentes en el poli bridge 3 empecemos y si os gusta esta serie tal de like vamos a empezar aquí bueno al principio supongo que será rollo tutorial vale y ahora es un señor en moto con sombrero con esto así podemos hacerlo mucho más caro así así aguantará o que oh y de hecho incluso la parte de arriba igual no hacía ni falta pero como el presupuesto lo maneja mi cuñao el de urbanismo pues no pasa nada porque así todo el sobrecoste se viene para donde yo te diga lo copiamos y así aguantará hombre quiero ver cómo se cae vamos a ver cómo se cae uno parece que no se cae yo digo tendré que ponerle ahí el soporte y tal no no hace falta soporte lo hemos hecho igualmente pues nada más barato nos ahorramos un par de vigas que hoy si no son necesarias para que sí que necesitamos acero y aquí igual sí que necesitamos ya empezar a hacer aquí un poquito de vale aquí ya me ha salido ya que no es o sea los que tengáis stock por favor no miren esto si aguantará yo creo que no en fin oh me sobra vale al principio se supone aquí te pone la tensión que ha aguantado al principio serán facilitos para que te emociones y luego los niños se te mueran ahí en el barranco vale y ahora esto lo copiamos y aquí está el puente de alcalá míralo no se cae aguanta tremendamente chaval y llevamos aquí al muñequito de mister snowman en un coche ahí súper viejuno espérate que ahora tenemos que ir para arriba amigo esto si aguantaría yo creo que sí la parte de la derecha se va a caer tremendamente pero esta primera parte también así que esto igual lo tengo que hacer de acero todo hay que decirlo pero si me ahorro unos papitos es esto porque es esta primera te marca lo primero que se ha roto antes pero no pasa nada porque ahora esto va a estar tremendo bueno yo nunca estoy mirando el presupuesto pero de momento para esto agua aguanta au 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 aguantó a ver chaval increíbles dotes de ingeniería construir tiene que pasar dos coches a tenemos que pasar por aquí arriba tenemos que pasar por abajo puede ser así esto lo copio lo volteo y truco tru y esto no se cae en absoluto no sé si tenía que hacerlo así y luego tiene que pasar el coche de policía lo primero que se ha roto es esto bueno pues es tan fácil como hacer esta parte de acero así tal cual tal cual ya está apurando el presupuesto ay ay no hombre que ya estaba aquí abajo sí que tiene que ser todo acero ahora aquí igual es que hay demasiada espérate que el acero ay 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 el acero aguanta menos mal que la camioneta y el abuelo ha ido pedaleando ah es que luego pasa el avión ah por eso la marca es ay pero loco ese que va de persecución vale tengo que hacer esto vale 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 lo volteamos y ya está el avión creo que no me va a destruir nada no esto pasa ahora pasa el avión luego el coche que va en persecución letal ya la coche a ver un poquito de frenos por favor sobrísima chaval tensión máxima 94% me sirve vale aquí pasa un barquito aquí creo que sí que voy a necesitar acero del bueno incluso así solo sin soportes verticales vamos a ver vamos a ver si los aquí porque no me ha hecho este de aquí a ver que no me quedan así y esto de aquí aguanta con madera de sobra un pasa el barco por ahí y nuestro camioncito a de sobra este está sobradísimo sobradérrimo diría yo tensión máxima 65% nos ha sobrado pero molaría que el dinero que te sobra luego te lo dieran para poder ponerte skins o algo así del vehículo no eso estaría guay a mira tenemos que pillar la estrellita para que nos den aquí el plus vale ya esto lo copiamos no nos podemos copiar lo que va para abajo truco truco no sé yo hasta qué punto pero total las vidas humanas de sobra ni sea ni sea agitado ni nada tensión máxima 97 con 59 por ciento me sirve fenomenalmente a que los dos tienen que pillarlo algo así los dos coches tienen que pillar a la misma estrella de acero los tengo limitados no así tal cual aguantará chaval así aguanta que te juegas y hoy como baila como baila yo sabía que no pero tenía que probarlo de acero tenemos un montón aquí más para darnos no y así así sí 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 hemos gastado una burrada de acero la verdad es que el acero aguanta una burrada el mensajero tu paquete de ups cuando tiene que llegar a mira va por ahí tu paquete cuando tiene que ser entregado el mismo día sirve ahí esa pequeña chapuza yo creo que esto aguanta espérate espérate que tengo cuerdas ahora verás chaval apurando el presupuesto municipal hasta niveles ilegales aprobando el presupuesto municipal hasta niveles ilegales y esto con la cuerda simple me sirve y esto esto aguanta el fallo está en esto de aquí ahora sí ah pero tío se ha quedado que dice que se ha quedado haciendo un caballito tira para adelante hombre si es que ya está si con esto ya llega ya está con esto ya llega tira 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 y estamos me sirve ha pasado la compañía rival que viene detrás ese es su problema y ahí con la vieja que me queda así no sólo cuerdas chaval un facilísimo este ha sido muy easy a espérate vale ahora un tengo que hacer una rampa impresionante vale este de aquí al principio seguro la cuerda está todo chapa que no nos reviente y ahora cuerde citas así llegamos ya no casi a tenemos que tirar un poquito más para arriba no se ha roto esto porque no había cuerda ya está ya no se rompe ya no se rompe creo que volver a verlo chaval presionante este a volado este coche no se ve tan potente tenemos sólo cinco carreteras de estas lo podemos enganchar aquí en ningún lado Uff, esto no me va a aguantar Ni de coña, ¿no? Ni de coña, ¿no? Sobradísimos Bien, ¿no? Easy, easy Y ahora maderita Easy, easy Es que el camión pesa mucho Uff, aguanta, aguanta, aguanta Ah, vale Este tiene que llegar aquí y este tiene que llegar aquí ¿Esto está enganchado ahí? No, 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 no está enganchado ahí ¿Entonces esto cómo lo sujeto? Este de aquí aguanta Aguanta Es que este sí que se engancha ahí No, pero es que esto, ahí no se engancha Ahí no hay punto de enganche Aquí se me escapa Esta parte de aquí está bien Pero aquí no hay enganche Uno me pasa del presupuesto Ah, ¿esto así hace tope? Claro, esto sí igual hace tope A ver, un momento Ah, sí que hace tope ¡Flau! Pues ya está ¡Uh! Pues ya está A la primera ¡Oh! Elementos hidráulicos Claro, este tienes que hacer Que tire para arriba Muy bien Vale, juntadividad Clico, clic Ah Ah Tira para arriba Y ese Ah Este empuja Y este contrae Esto pasa Y ahora se cierra Vale, vale, vale Te pasan dos ahora aquí, ¿sabes? Puedo hacer una rampa así hacia arriba Y cago Y paso por arriba directamente Este sí que está hecho ya Este ya está hecho Para que eso tire y tire Este Para que eso me lo va a romper ¿O qué? Ese que tire para arriba Así aguantará el peso Se me han roto ya varias cosas El puente da una vuelta Sobre sí mismo A ver, pero este aguanta Que es lo importante Y si le pongo aquí una rampa Ahora haría ¡Fiaun! ¡Ja! Es que esto al tirar para arriba No, claro Al tirar para arriba Me rompe todo lo de abajo Bueno, se va a romper Pero a ver, un momento No, no se rompe ¡Oh, qué bueno! ¡Pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Ah! ¡No pasa! Tiene que tirar esto más para arriba De hecho Entonces espera Entonces espera ¿Por qué? Pues hacerlo a este de aquí Directamente y ya está Tú tira para arriba A tope Así aguantará No, esa parte de ahí Se va a romper No lo sé Tira Muy buena Esa Ya, 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 ya Gira un poquito a la izquierda Vale, pasa, 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 pasa Y ahora aguantará el peso ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! qué belleza qué belleza de puente este de aquí se romperá seguramente un momento esto cómo funciona ahora un momento ha separado y para que pase el barco por ahí vale 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 este de aquí vale ese de ahí separado y ahora simplemente darle a guante así no ok no esta es la solución a mis problemas si distribuye de lujo y y y lo que esto de aquí sobra ahora no puede estar enganchado aquí abajo ahora vale porque estaba enganchado el trocito de la madera aquí eso sí ahora aguantará el peso del es el nautilus aguantará el peso o qué es una limusina a ver limusín uy pasa 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 así a ver rápido y ahora oh y ahora pasan los aviones no sé para qué vale 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 ahora sí chicos ah qué bueno mira este lo que ha hecho este sí que se levanta pero luego hace bueno porque aquí tengo la solución de otros jugadores que vuelan bastante pero bueno chicos hasta aquí va a llegar este vídeo si os gusta esta serie y queréis que la continúe dadle a like suscribiros para no ver futuros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah